...homicidios o ejecuciones y estaban en una lista de desaparecidos. Ahora sabemos que en realidad eran enterrados, eran homicidios que fueron ocultados. También ya había señalado que en Ciudad Juárez se dejaron de contabilizar más de 50 carpetas de homicidios dolosos solo en el año 2015. Entonces, eso lo estamos haciendo precisamente en orden a generar una información contraria de la estadística efectiva y del índice efectivo que tenga realmente datos comparativos reales y efectivos. El Sistema Nacional de Seguridad tiene sobre nosotros una absoluta confianza de los datos y los archivos que estamos enviando. Y es muy importante decirlo, participamos en ello, Policía Federal, Policía Estatal Único, Fuerzas Armadas, SISEN, todas estas instituciones. Juárez y Justicia para Nuestras Chicas señalan que falta reforzamiento en la Miscalía Especializada en Delitos contra la Mujer y también en la Unidad de Trata de Personas. ¿Se van a reforzar estas instancias de la justicia? Lo he dicho en varias ocasiones, estamos no solamente reforzando con recursos, con presupuesto, con más personal, sino con una perspectiva y con una visión de respeto a los derechos de las mujeres, una perspectiva de género. Ese es uno de mis compromisos fundamentales. El Sistema Nacional de Seguridad Particularmente, la sentencia de campo al gobernero que nos obliga, como gobierno del Estado, en materia de protocolos de investigación, de atención a las preparaciones de género, de acceso a la policía, de acceso a la verdad, de generar condiciones adecuadas de infraestructura para la atención de estos delitos. Ese fue un compromiso ineludible del gobierno y por supuesto que lo haremos.